Música 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 Pues le hemos preparado una canchancha que como todos saben una canchanchara esta canchanchara es una bebida que se preparaba cuando el tiempo la voló para satisfacer la necesidad del frio en el en el monte y lo otro era también cuando fueran a compa tipo entonces le daban un poco de canchancha de lo que formaba y como te quedo esta canchancha la Afri? Bueno, según los clientes la satisfacción que han tenido en probarlo le ha gustado y la puedo probar yo? Como que no. Gracias. Sería un placer